En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El administrador infiel Decía también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo, ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces, se dijo para sí el administrador, ¿Qué haré ahora que mi Señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo, me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su Señor. El Señor dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi Señor? Respondió, Cien medidas de aceite. Él le dijo, Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Después preguntó a otro, ¿Tú, cuánto debes? Contestó, Cien cargas de trigo. Dísele, Toma tu recibo y escribe ochenta. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Buen uso de las riquezas. Así que os digo, Hacéos amigos con el dinero injusto, Para que, Cuando llegue a faltar, Os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, Lo es también en lo importante. Y el que también lo es en lo importante, Entonces, Si no fuiste fieles con el dinero injusto, Quien os confiará el verdadero? Y si no fuiste fieles con lo ajeno, ¿Quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, Porque aborrecerá a uno y amará al otro, O bien, Se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Contra los fariseos, Amigos de las riquezas Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, Que son amigos del dinero, Y se burlaban de él. Pero él les dijo, Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, Pero Dios os conoce por dentro, Y para Dios es abominable lo que los hombres consideran estimable. Al asalto del reino La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de allí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, Y todos emplean la violencia frente a él. Perenidad de la ley Es más fácil que el cielo y la tierra pasen, Que no que caiga un ápice de la ley. Indisolubilidad del matrimonio Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, Comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, Comete adulterio. El rico malo y Lázaro el pobre Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino, Y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre llamado Lázaro, Que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, Los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, Entre tormentos, Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, Y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos, Padre Abraham, Ten compasión de mí, Y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo, Y refresque mi lengua, Porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió, Hijo, Recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, Y Lázaro, Al contrario, Sus males. Ahora pues, Él es aquí consolado, Y tú atormentado. Y además, Entre nosotros y vosotros, Se interpone un gran abismo, De modo, Que los que quieran pasar de aquí a vosotros, No pueden hacerlo, Ni de allí, Pueden pasar hacia nosotros. Replicó, Pues entonces te ruego, Padre, Que lo envíes a la casa de mi Padre, Porque tengo cinco hermanos, Para que les advierta que no vengan también ellos, A este lugar de tormento. Abraham le dijo, Ya tienen a Moisés, Y a los profetas, Que les hagan caso. Él dijo, No, Padre Abraham, Que si alguno de entre los muertos va a ellos, Se convertirán. Le contestó, Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, Tampoco se convencerán, Aunque un muerto resucite. El escándalo Dijo a sus discípulos, Es imposible que no hayan escándalos, Pero hay de aquel por quien vienen. Le iría mejor, Que si le pusieran al cuello una piedra de molino, Y lo arrojasen al mar, Antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Andad, pues, con cuidado. Corrección fraterna Si tu hermano peca, Repréndele, Y si se arrepiente, Perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día, Y siete veces se vuelve a ti diciendo, Me arrepiento, Le perdonarás. Poder de la fe Dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. El Señor respondió, Si tuvieras fe, Como un grano de mostaza, Habrías dicho a este psicomoro, Arráncate y plántate en el mar, Y os habría obedecido. Servir con humildad ¿Quién de vosotros, Si tiene un siervo, Arando, O pastoreando, Le dice cuando regresa del campo, Pasa el momento, Y ponte a la mesa? No le dirá más bien, Prepárame algo para cenar, Y ciñete para servirme, Y después que yo haya comido y bebido, Entonces comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo, Porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, Cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, Decid, No somos más que unos pobres siervos, Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los diez leprosos De camino a Jerusalén, Pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, Salieron a su encuentro diez hombres leprosos, Que se pararon a distancia, Y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, Ten compasión de nosotros. Al verlos, Les dijo, Id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que, Mientras iban, Quedaron limpios. Uno de ellos, Viéndose curado, Se volvió alabando a Dios en voz alta, Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, Le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús, ¿No quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios, Sino este extranjero? Y añadió, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios Al preguntarle a los fariseos, ¿Cuándo llegaría el reino de Dios? Les respondió, La venida del reino de Dios No se producirá aparatosamente, Ni se dirá, Vedlo aquí o allá, Porque, sabedlo bien, El reino de Dios Ya está entre vosotros. El día del Hijo del Hombre Dijo a sus discípulos, Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, Y no lo veréis. Habrá quien os diga, Vedlo aquí, Vedlo allá, Pero no vayáis, Ni corráis detrás, Porque, Como relámpago fulgurante Que brilla de un extremo al otro del cielo, Así será el Hijo del Hombre En su día. Pero antes, Tendrá que padecer mucho Y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, Así ocurrirá también en los días del Hijo del Hombre. Comían, Bebían, Y tomaban mujer o marido Hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces, Vino el diluvio Y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, Bebían, Compraban, Vendían, Plantaban, Y construían. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, Llovió fuego y azufre del cielo, Que destruyó a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, El que esté en el terrado Y tenga sus enseres en casa, Que no baje a recogerlos. Y de igual modo, El que esté en el campo, Que no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente preservar su vida, La perderá. Y quien la pierda, La conservará. Os digo que aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado, Y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada, Y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les respondió, ¿Dónde está el cuerpo? Allí también se reúnen los buitres. El juez inuicuo y la viuda importuna. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios, Ni respetaba a los hombres. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudió a él y le dijo, ¡Hazme justicia contra mi adversario! Durante mucho tiempo no quiso, Pero después se dijo a sí mismo, Aunque no temo a Dios, Ni respeto a los hombres, Como esta viuda me causa molestias, Le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez. Y añadió el Señor, Ya oís lo que dijo el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos, Que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto, Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿Encontrará la fe sobre la tierra? El fariseo y el publicano Dijo la siguiente parábola A algunos que se tenían por justos Y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, Uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, Oh Dios, Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, Rapaz, Injusto Y adúltero, Ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana Y doy el diezmo De todas mis ganancias. En cambio el publicano, Manteniéndose a distancia, No se atrevía Ni a alzar los ojos al cielo, Sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, Ten compasión de mí, Que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa Justificado Y aquel no. Porque todo el que se ensalce Será humillado Y el que se humille Será ensalzado. Jesús y los niños Le presentaban también a los niños Pequeños Para que los tocara Pero los discípulos Al verlo Les reñían Mas Jesús llamó a los niños Y dijo, Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque de los que son como éstos Es el reino de Dios Os aseguro Que el que no acoja el reino de Dios Como un niño No entrará en él El hombre rico Uno de los principales le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para tener en herencia Vida eterna? Le dijo Jesús ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino sólo Dios Ya sabes los mandamientos No cometas adulterio No mates No robes No levantes falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Él respondió Todo esto lo he guardado Desde mi juventud Al oírlo Jesús le dijo Aún te falta una cosa Vende todo cuanto tienes Y repártelo Entre los pobres Y tendrás un tesoro En los cielos Luego Ven Y sígueme Al oír esto Se puso muy triste Porque era muy rico Peligro de las riquezas Al verlo tan triste Jesús dijo Qué difícil Es que los que tienen riquezas Entren en el reino de Dios Es más fácil Que un camello Entre por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino de Dios Los que lo oyeron Dijeron ¿Quién se podrá salvar entonces? Respondió Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Recompensa prometida Al desprendimiento Dijo entonces Pedro Ya lo ves Nosotros hemos dejado Nuestras cosas Y te hemos seguido Él les respondió Os aseguro que nadie Que haya dejado Casa Mujer Hermanos Padres O hijos Por el reino de Dios Quedará sin recibir Mucho más Al presente Y la vida eterna En el mundo venidero Tercer anuncio De la pasión Tomando consigo A los doce Les dijo Ya veis Que subimos a Jerusalén Donde se cumplirá Todo lo que los profetas Escribieron Sobre el hijo del hombre Lo entregarán A los paganos Y será objeto De burlas Insultado Y escupido Y después de azotarle Lo matarán Y al tercer día Resucitará Ellos no comprendieron Nada de esto No captaban El sentido De estas palabras Ni entendían Lo que decía El ciego De Jericó Cuando se acercaba A Jericó Estaba un ciego Sentado junto al camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba gente Preguntó De qué se trataba Cuando le informaron Que pasaba Jesús El nazareo Empezó a decir A gritos Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Los que iban Delante Le increpaban Para que se callara Pero él gritaba Mucho más Hijo de David Ten compasión De mí Jesús se detuvo Y mandó Que se lo trajeran Cuando se acercó Le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Él dijo Señor Quiero ver Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe Te ha salvado Al instante Recobró la vista Y le seguía Alabando a Dios El resto de la gente Al verlo Alabó También a Dios Amén